Este es Turumbo Maren Vamos a Maldonio Suárez ¡Rico pues! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! 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 Recuerdo aquella vez cuando yo te conocí recuerdo yo tu mirada y tu luz su grande sonreír tan solo yo por amarte tan solo yo por quererte solamente Que tu cariño como el recuerdo cuando tristes Chiquilla bonita vuelve a mi lado No sé si nada, véndame tu amor Chiquilla bonita vuelve a mi lado No sé si nada, véndame tu amor Amor No, 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 no Chiquilla bonita vuelve a mi lado No sé si nada, véndame tu amor Chiquilla bonita vuelve a mi lado No sé si nada, véndame tu amor Dame tu amor Y para mi choche, César Morales Y grabando en el estudio semental Rico pues Recuerdo aquella vez Cuando yo te conocí Recuerdo yo tu mirada Y tu luchura al sonreír Tan solo yo por amarte Tan solo yo por quererte Solamente tu cariño como el recuerdo cuando tristes Chiquilla bonita vuelve a mi lado No sé si nada, véndame tu amor Chiquilla bonita vuelve a mi lado No sé si nada, véndame tu amor Chiquilla bonita No sé si nada, véndame tu amor Chiquilla bonita vuelve a mi lado No sé si nada, véndame tu amor Y como goza, Marco Aurelio Juárez Ay, ay, vaya No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo